No No olvidemos mi amor Que tomados de la mano Juramos no separarnos No olvidemos mi amor Que luchando por lo nuestro Vencimos dificultades No olvidemos mi amor Que no dejemos de amarnos Aunque los años nos abrumen No olvidemos mi amor Que con ternura infinita Unimos tu vida y la mía No olvidemos mi amor Que nos hemos convertido en el primer pensamiento No olvidemos mi amor Que en nuestros ojos se buscan sedientos de abrazos y besos No olvidemos mi amor Que sería imposible vivir lejos de tus brazos No olvidemos mi amor Que lo nuestro es eterno Aunque la muerte nos separe No olvidemos mi amor Que con ternura infinita Unimos tu vida y la mía Gracias mi amor Gracias mi amor Por comprenderme Y por quererme Gracias Dios mío Por concedernos Tanto cariño Amándonos así Deseos de vivir Deseos de vivir tengo Gracias mi amor Gracias mi amor Por comprenderme Y por quererme Gracias Dios mío Por concedernos Tanto cariño Bendita seas Por concedernos Por concedernos Por concedernos Por todo Dios mío Por concedernos Concedernos Y por concedernos Por concedernos Unimos tu vida Vida a mi sentimiento Tú diste vida A mi sentimiento